Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonillén, en este espacio de Face Express cada vez más son las reacciones de distintos actores de distintos países, cancilleres y líderes en varias naciones. Todo nos lleva a conducir de que no hay ni un solo país que trate o que por lo menos apoye o le dé un tocón de hombros al presidente Daniel Novoa. Todos están en su contra, prácticamente ahora no conocen hasta lugares que ni siquiera hablan hispano, peor sabían antes de nuestra existencia y todo gracias a violar un tratado internacional el cual no se debió hacer. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? La cosa pinta para mal y aquí le traemos recabado la información de cuál es el análisis, pues todo pinta para que esto se dé de una forma que Ecuador sí va a ser perjudicado. Deja a tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y mejor veamos la nota. Hay un solo Estado, uno, uno, uno. Ni siquiera los que cruzan los dedos porque Milley salga a decirle bien, bien, Daniel, bien, bien. Ni el señor, Milley ni sus perros, Conan y demás salieron a respaldar a Novoa. Todos los países de América Latina que se han pronunciado sobre la ocupación de la Embajada de México en Quito, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, condenando la acción que contradice la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, las misiones, las embajadas, han destacado un tema, que son inviolables. Las embajadas son inviolables. Ningún país, ni organismo, ha mencionado el tema específico de la extracción del ejército de Presidente de la República y esto tiene una explicación. Para los más de 180 países firmantes de la Convención, el principio fundamental es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas por sobre quién o quiénes gocen de la condición de asistencia. ¿Valió la pena poner al Ecuador las fuerzas de sanciones de la Corte Internacional de Justicia a cambio de un trofeo político? Esa es una de las preguntas que debemos hacer hoy. La motivación no fue solo impedir la salida del país del señor Glass, o también crear un golpe de efecto para repotenciar el sí en la consulta y el referendo. Aparentemente habrían otras motivaciones, pero de lo que se ha visto, esas son las dos principales. De cualquier manera, es un riesgo muy alto el que está corriendo Ecuador. Por lo pronto, la OEA ya convocó a una sesión urgente para tratar el conflicto. Por ahora están rotas las relaciones diplomáticas. Ojalá esto no escale a las comerciales. Ojalá los miles de ecuatorianos que viven o estudian en México no paguen las consecuencias de una decisión que nos dejó mal parados a los ojos del mundo. Nuevamente, ningún país ha anunciado su apoyo a la irrupción, así como tampoco se ha referido a quién fue el asilado capturado. La relación que tenemos que traerte, esto no es ficción, esto no es parte de un esquema o quizás una obra de atrás. Si esto tuviera nombre, lo mejor podría decir que es la crónica de una muerte anunciada. Pues el tomar una acción tan deliberante como ir a embajar una embajada, ni siquiera en películas se ve. Y si a lo mejor se ve, fue una película a lo mejor descabellada o de ciencia ficción, que dejaría ver que esto es un despropósito. Porque hasta incluso aquí nos muestran que invadir a una embajada es algo que no se debe hacer. Esto debe estar recapitulando el espacio nueva, pero sin embargo, solo lo único que hace es tratar y generar más provocaciones en las que puede solucionar. Y vemos que esto viene la pasada de factura. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.